Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. Ahorita en la mañana yo, señor, te estoy diciendo que se abra la escuela, abra la escuela, abra la escuela. Los padres de familia, a ver, a ver, los padres de familia. Ay, espérame, permítame, permítame los dos, aquí está un representante de la SEP. Ah, claro. A ver, ¿qué me puede decir de este documento? Porque, permíteme, de lo que yo leí, ellos tienen otro. Sobre el documento que usted le dio, tengo total desconocido. ¿Ya ve? 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 Es la máxima autoridad en este sector. A mí me consta que la escuela tiene que estar abierta, que se sometieron, nos pidieron una investigación, se realizó, terminó y se comprometieron. ¿Por qué? Por intereses personales, por cuestiones de no sé qué. Pero aquí está, aquí está, señora, aquí está. Yo no le robé ni la firma a los maestros, ni al director, ni a los padres de familia. Aquí está. Y no se está respetando. Que se respete. Lea el número 5. Lea el punto número 5, maestra. Léalo. Léalo. Léalo el número 5. Lea. Ignorantes no somos. No es un resolutivo, son un archivo, lo estamos como maestra. Allá, maestro. Allá, maestro. Allá, maestro. Allá en el sindicato. Allá en el sindicato. Allá en el sindicato. Son problemas de ustedes. Somos respetuosos nosotros siempre hasta cierto límite. Si en dado caso, Carlos Quiroz no puede, pues vamos a ver qué hacemos aquí con la gente. No es importante si se va a abrir, pero se puede llegar a un conato de problemas porque ahí está muy caldeado los ánimos. ¿Van a estar en la expectativa? Sí, aquí vamos a estar. ¿Pero van a exigir que se abran las puertas? Para que haya clases. ¿Pero van a exigir que se abran las puertas donde están ahí? Así es. Hay mucha gente, hay mucha gente que no es padre de familia, que contaminaron el ambiente. Hay del Frente Popular, hay gente bien... ¿Qué van a hacer ante eso? Pues ante eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar lo máximo. No queremos que se vayan esas gentes. No queremos ese tipo de gente que vengan a enrarecer esta situación. Esta situación ya la están manejando políticamente porque hay gente que no pertenece a la sociedad de padres de familia. No tienen hijos aquí. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria, 4224300, Hidalgo, número 106 Poniente, en Naojoa.